Secretario 12BA 2411, estamos hablando de una Nissan Pickup modelo 2012, color roja. Esta me ha recuperado de robo, presenta algunos detalles en carrocería, por impactos de bala. Detalle en cofre, algunos detalles en fascia, mínimos, daño en cofre, cristal para brisas también dañado. Pasado lateral, izquierdo, presenta daño en cristal roto, puerta izquierda, puerta trasera lado izquierdo. Pasado lateral, con daño en puerta trasera. Pasado también, lado izquierdo, con daño en todo también. Cajabatea, también con daños. La cajuela. La cajuela. Un baño también. Otra vez caja batea. costado derecho también con daños corta trasera y delante lado derecho con daños interior tablero y volante aparentemente sin daños daños en asiento todo con daños vamos a ver vamos a ver el aceite aparentemente es un buen nivel aparentemente nos presenta daños en el motor por completo y y y y y y